A través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno Federal, se entregaron 20 ambulancias y urgencias avanzadas al Gobierno de Michoacán para entregarlas a 14 municipios. En un evento protocolario, se entregaron 20 ambulancias enviadas por el Gobierno Federal, dos más adquiridas con recurso estatal y federal, con un costo unitario de $1.981.056, además de 16 vehículos utilitarios, 7 para el programa de salud en tu familia, 8 para la unidad de vectores y una camioneta de pasajeros para salud mental, con una inversión superior a los $12 millones. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, comentó que hay municipios en los que estas ambulancias son vitales, por ejemplo en Angangueo, de marcación en la que hay un santuario de la mariposa monarca y no se contaba con un vehículo para el traslado en caso de ser necesario. Marco Vinicio Gallardo, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, comentó que estas 20 ambulancias de urgencias avanzadas tienen un valor monetario de 4 millones de pesos. Del universo de insumos entregados, $1.789 son catalogados como no hospitalarios y 73 apoyos como hospitalarios, con aplicar un grado de intervención quirúrgica. De la lista de insumos de salud ofrecidos sobresalen 684 auxiliares auditivos, 753 lentes de armazón, 222 sillas de ruedas, 65 bastones, así como 26 kits de lentes intraoculares y 47 prótesis dentales. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.